... ¿Qué tal amigos de Agrinforme? Tengan ustedes muy buenos días, es un gusto estar compartiendo toda la información agropecuaria en vivo a través de Televisión Nacional cuando son las 7 de la mañana con 31 minutos y en un día realmente de mucho calor. Continúa esta ola de calor según el nivel de riesgo amarillo que establece el Instituto Uruguayo de Meteorología por un importante grado de temperatura. Se prevé la persistencia de una masa de aire cálido sobre el país hasta al menos los primeros días del mes de marzo, hasta mañana. Esta situación generaría temperaturas extremas en la zona centro y norte con mínimas iguales o superiores a 20 grados y máximas iguales o superiores a 33 grados. En la zona sur y este, mínimas iguales o superiores a 19 y máximas iguales a 31 grados. Las sensaciones térmicas superarían los valores antes mencionados. La alerta del nivel de riesgo amarillo según el INUMET lo establece hasta la jornada de mañana. En una jornada de hoy que se presenta a esta hora con 22 grados, también Daniel de Río Branco me decía 22 grados a esta hora por aquella zona. De paso a Antolín fotos realmente de un hermoso amanecer en este primero de marzo del año 2017 con cielo algo nuevo, cielo humedad del 92%. Cuando son las 7 y 32 les presentamos los titulares. Aumentó el interés por compra de campos para la actividad ganadera. Se espera que la faena se ajuste en las próximas semanas. La especialización en el sector agropecuario demanda mayor interés en las carreras terciarias. El agradecimiento y saludos a todos aquellos que se han comunicado a través del teléfono de la producción durante estos días de carnaval. Me estoy recordando por ejemplo a Leo Castillo, de ya de Palosol, el saludo para él y para toda la familia. Vamos a comenzar con el desarrollo de la información hablando de las mujeres rurales. Se realizó días atrás un encuentro de mujeres rurales para intercambiar vivencias y analizar las principales problemáticas del género en el medio rural. Cristina Rebetria, integrante de Comisión Nacional de Fomento Rural, habló del tema. Tuvimos un campamento en Parque del Plata del 13 de febrero al 18. Y bueno, fue una... lo organizaron la Secretaría de Deporte, el Instituto de Colonización y la DGDR. Y bueno, 87 mujeres participamos de ese campamento toda la semana. Muy buena participación, muy lindas cosas, muy lindos talleres. Los equipos de... los profesores de educación física espectaculares, lo que nos hicieron hacer, las caminatas que nos hicieron hacer. Y lo que más me... a ver, lo que más me copó de todo eso también fue la participación de las mujeres que... Hubieron mujeres, muchísimas mujeres que nunca habían participado de una cosa... de un encuentro así, de un campamento, de ese compartir, de las cabañas, de unas de un departamento, otras de otra. La verdad que muy buen, muy buen campamento. Y bueno, Comisión Nacional participó... tuvimos cuatro lugares y Comisión Nacional participó de parte del norte, una referente, que es Mónica Muller. Después tuvimos a Melina Rodríguez de la Ruta 31 Salto, de la Sociedad de Fomento Ruta 31. Tuvimos a Elisa Biojo de Rocha, de Cebollatí. Y bueno, y quien habla, estuvo por la mesa ejecutiva también participando de ese encuentro. Comienza el mes de marzo y comienza el año lectivo para muchos en la formación de diferentes cursos. En el caso de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UDE, hay nuevas herramientas y nuevos cursos que empiezan a desarrollarse este año debido a una importante y mayor demanda que se viene registrando en los diferentes sectores de especialización, en los diversos rubros. Esta semana esperan una fuerte demanda por parte de los estudiantes a la hora de realizar las inscripciones para los cursos que comienzan este mes de marzo. En un momento que si bien el agro ha cambiado y evidentemente no estamos en la misma situación que el 2010, 11, 12, 13, 14, se está notando una lenta recuperación tanto en la lechería como en la agricultura, la ganadería que mantiene sus precios y la demanda entonces laboral se mantiene o se está incrementando. Vemos que nuestros egresados casi todos están con trabajo, así que a eso es una buena señal y sobre todo sin duda que para poder competir en ese mercado laboral hay que estar bien preparado. Entonces en ese sentido la Facultad está ofreciendo un sinnúmero de carreras y está dando algunas oportunidades en el interior, como nosotros estamos hace varios años ya en Colonia dictando el curso de técnico agropecuario y este año empezamos también en Florida, con el apoyo de la Intendencia de Florida, el Intendente Enciso siempre hace tiempo que nos estaba hablando para llevar técnico agropecuario a Florida y bueno, con el apoyo de ellos, este año hicimos el lanzamiento, firmamos el convenio, la Intendencia va a dar unas importantes becas para todas aquellas que quieran estudiar en Florida, nos ha cedido unos salones en la Casa del Deporte, el 18 de julio 383, que son muy buenas instalaciones, un lugar muy cerca de la terminal de Ómnibus, o sea que no solo la gente de la ciudad de Florida, sino que gente de los alrededores, Andil Grande, Durazno, etcétera, van a poder de repente estudiar porque las clases se concentran viernes de tarde y sábado de mañana, es decir, ese mismo régimen que tenemos en Colonia lo vamos a desarrollar ahora en Florida. Muy bien, la descentralización que tanto se habla, la formación de gurises en diferentes partes del país, lo está haciendo la Facultad de Ciencias Agrarias en el departamento de Colonia y ahora se suma Florida también para estar más cerca. Una de las grandes dificultades que tienen los chicos para estudiar es el hecho de trasladarse a la capital del país. Bueno, ahora los cursos de la Facultad de Ciencias Agrarias se trasladan en este caso también a Florida. Hablemos de algunos títulos que aparecen en los principales portales. El Observador en el día de hoy, también lo buscan financiación con devolución de impuestos, se reunieron con Mujica y también lo harán con Astore y con Aguerre. Ganadería, Mercado de Hacienda con leves ajustes en los precios, excelente oferta de comida en los campos. Seguimos con el Observador, Agricultura, se pronostica una cosecha de soja récord en Brasil, al mismo tiempo da una caída a la producción sojera en Argentina. China con tendencia a aumentar sus importaciones de lácteos. La pausa y ya volvemos. Ya volvemos con Agroinforme. Gracias. 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 Cuando usted vacuna a su ganado, está protegiendo a su familia y a todas las que viven del campo. Si protege a las familias del campo, está protegiendo la economía de nuestro país. Y si la protege, protege el futuro de todos los uruguayos. Vacune con Clostrisan y prevenga las enfermedades clostridiales. La línea Clostrisan asegura la protección contra las enfermedades clostridiales y muerte súbita de su ganado. Clostrisan, las vacunas más potentes del mercado. Birbac Santa Elina. Más de 300 millones de dosis de vacunas producidas en los últimos 10 años. Nuevo Biotop Coco Light. Un yogur con la personalidad justa. La compra más ágil. La venta más segura. En Frigorífico Las Piedras pagamos al contado por su ganado, generando negocios confiables y transparentes. Frigorífico Las Piedras. El mejor destino para hacer buenos negocios con su ganado. Y entro al callejón. Y ahí mis pies pisan la piedra, pero mucho más cerca. Tienen barro. Y apoyo la espalda contra la enredadera. Y ahí es cuando se proyecta la sombra como si es un vampiro, así, aterrorizada. Pero no. No, es un hombre lobo. Es una celular. Un hombre lobo. Esto. Sí, bueno. Una cosa lleva a la otra. También puede ser una mariposa. Vivís cine. Hace cine. Escuela de Cine del Uruguay. Inscripciones abiertas. Seguimos con Agroinforme. ¡Gracias! 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 De China, Sierra Leona, pasando por Cuba, India o Perú, por qué Uruguay abrió una ventana a la vida de los nuevos emigrantes. Y, al mismo tiempo, ofrece una mirada externa sobre la sociedad uruguaya. Un testimonio para entendernos mejor como país. Yo creo que ganas de salir de Dominicano a Cine todo. Una cosa es ir porque, yo sé, te gusta un cambio, quieres ver el mundo, y otra es que vas con necesidad o como última esperanza. Todo ser humano tiene el derecho de salir a volar, experimentar otro país. ¿Por qué Uruguay? Algunos de nosotros quedan en Piena Guglia entrenando. Sábado a las 13. No son superhéroes. Disparos. Pero tienen una misión. O algo me discute, monsieur. El juego no domino estas armas modernas. Luchar para que el pasado no cambie. Yo sí. Nuestro secreto es este ministerio. ¿Y qué ministerio es este? El Ministerio del Tiempo. El Ministerio del Tiempo. Domingo a las 14.30 Hay tantos temas que voy a tratar de ir de algunas cosas muy actuales a cosas que ya son históricas y sin solución. Y esto lo decimos para los que creen que no somos capaces de decir esto. Pagué 75 pesos y viajo como lata en sardina. A la violencia como la gran herramienta de la solución de las controversias. La imagen del maestro. Cambió en estos últimos 18 años. En el primer semestre del año tuvimos una utilidad en la empresa paraestatal ANCAP de 78 millones de dólares. Ahora no hay excusa para que no nos conozcamos. Para que no sepamos a quién se le pagó el sueldo. 15 temporadas de periodismo distendido. Bucadores. De lunes a viernes a las 13. Son las 7 de la mañana con 47. Minutos estamos en vivo en Televisión Nacional. Continúa la ola de calor hasta el día de mañana. ¿Cómo andanú ya llegando acá al estudio, preparándose y bien maquilladito para salir ahora en InfoTNU? Continúa la ola de calor, ¿no? Hoy y mañana continúa con más de 30 grados de temperatura en el sur y en todo el país. Y la costa oceánica va a estar linda. ¿Sí? ¿Cómo ha venido todo carnaval, no? La verdad que hace días que viene ya con esta temperatura. ¿Y la lluvia es prevista por el viernes? Poca. Poca lluvia. Ah, ¿sí? Vean si es sábado. ¿Pero va a bajar la temperatura? Sí, pero se ha menos aquí en la pantalla. Sí, sí, se hace sentir indudablemente la falta de agua y las lluvias van a ser generalizadas o van a ser aisladas. Mirá, poca lluvia en prácticamente todo el país, en el este del país también, poca lluvia. Bien, lo que sí va a bajar es que van a ser temperaturas elevadas. Lo que pasa es que venimos más acostumbrados o acostumbrados con temperaturas más de 30 y pico grados. Sensaciones térmicas de estos días han sido bastante importantes. 37, 38 acá en el sur y en el norte del país, cercana a los 50. Y esto va a perdurar hasta mayo. Lo escuché que en Infotenebuque vamos a tener temperaturas elevadas. Claro. Así que vamos a tener un turismo con seguramente que se vayan preparando porque seguramente vamos a tener bastante calorcito para turismo. Y se viene la fiesta de la Patria Gaucha la semana que viene. El 9, 10, 11, 12. ¿Cómo va a estar allá por Tacuarembó? Ah, pero bien. Sí, mucho calor, va a estar lindo Tacuarembó. Bueno, seguramente vamos a estar con un vasto equipo trabajando desde allá en vivo, desde la fiesta de la Patria Gaucha. 7 y 48. Muchas gracias como siempre, ¿no? Lo espero tener acá en estudio este año, ¿eh? Como siempre. Son 7 y 49. Bueno, ya hablamos de las temperaturas. Así que vamos a seguir analizando otros temas que hacen de la agenda de la información agropecuaria. Recién estaba justamente diciendo lo que era el mercado gordo, que está estable, con un novillo que cotiza a 2,93 y la vaca 2,67. Hay una mayor oferta de vacas, pero la demanda piensa novillos. El mercado está estable, como ha sido su comportamiento en los últimos meses, según lo expresó Carlos de Feitas, presidente de la Asociación de Consignatarios de Ganado, en entrevista realizada en el diario El País. El mercado de Hacienda tuvo un ajuste a la baja, una leve esta semana, según la referencia de Consignatarios. La oferta del campo disminuyó en la última semana, según lo conversado con Romualdo Rodríguez. A nivel del gordo, un mercado estable. Se está trabajando en el novillo gordo en torno a 2,90, con algún lote puntual a 2,95. En la vaca gorda pesada, el 2,70, que logramos hasta hace unos días atrás, en esta semana estamos encontrando alguna dificultad. Algunas plantas bien posesionadas, con entradas más largas y otras no tanto. Se sigue faenando algo más de 50.000 cabezas. Pensamos que en el correr de un par de semanas debería incrementarse más la faena, porque hay muchos ganados que están tan preparados, el clima ha ayudado mucho. Y después, pasando a la reposición, todavía venimos arrastrando la poca oferta que hubieron en los 40 días, desde el 20 de diciembre hasta fines de enero. Prácticamente no hubo actividad. La gente, con un verano llovedor, con un clima favorable, prefirió darle kilos. Y bueno, ahora está una oferta todavía chica. Y bueno, por lo tanto, entendemos que los valores que se están comercializando en todas las categorías son valores de decoroso para arriba, valores interesantes. Estamos trabajando para la próxima semana, para el día 8 y 9, en la pantalla de Plaza Rural, tratando de ofrecer un buen volumen de cabezas, porque ya estaríamos entrando en la zafra de otoño, con la esperanza de que los ganados de reposición, como te decía, que por ahora se mantengan los precios, porque el tiempo amerita que ocurran esas cosas. Bien, se viene un nuevo remate de Plaza Rural. Esta semana cierran las inscripciones para este nuevo remate, que tendrá dos actividades este mes. El primero de los remates será el 8 y 9 de marzo. Ya estamos con el cierre para el primer remate de marzo de Plaza Rural, donde ya se está inspeccionando, va a ser el 8 y el 9 la primera oportunidad. Tenemos la próxima semana de carnaval, o sea que en ese sentido, los plazos se nos achican bastante, ¿no? Pero bueno, estimamos que van a ser dos días de remate, como puede haber sido el remate pasado. La situación forrajera es muy buena, los valores se deberían de mantener, todavía estamos en donde la gente está, y a raíz de un poco de la vacunación de Aftosa, ha ido viendo los ganados que tiene para vender, el ajuste de carga que va a tener que hacer. No hay que olvidarse de que el invierno tarde o temprano llega, así que bueno, en el sentido de que la gente ya está planificando el ajuste de carga. Después, para el que no pueda llegar hasta remate por los plazos, y está pasando un poco que los terneros están ya con un guileaje razonable, pero bueno, la gente todavía no se ha dedicado de lleno a la trazabilidad. Para eso vamos a tener una segunda oportunidad en el marzo, donde va a ser la Plaza Angus, donde empezamos ya con los remates con sello, ¿no? El primero de estas tres razas va a ser el Plaza Angus en el segundo de marzo. Bien, vamos a cerrar entonces este nuevo bloque. Hacemos la pausa y le vamos a contar algo, un adelanto nada más porque nuestros compañeros Jonathan Santos y Lirio Rodríguez Lez están trabajando para la producción de lo que dejó el Encuentro Mar y el sábado en Santa Catalina, en el departamento de Soriano, el comienzo o el punto pie inicial de la Expo Activa Nacional. Se lo contamos en minutos nada más. Ya volvemos. Ya volvemos con Agroinforme. Solo mira lo que pueden darnos. ¿Cómo sabes que pueden darnos? Me mostró su contabilidad. ¿Estás sugiriéndome una apuesta? Si tú pierdes, no habrá fusión. Dijeron que no podía controlarte. Vas a aprender que no es cierto. No lo haré. Lo harás. Harvey nunca me perdonaría. Ahora tu problema no es con Harvey. Si no lo haces, ¿quién dice que no terminarás en una celda por ejercer derechos sin un título? Suits, hoy de domingo a la medianoche. Natural. Salvaje. A su paso se escribe nuestra historia. Una fiel compañía que nos une, nos encuentra. nueva serba mate, el potrero, la esencia de la patria. Cartelera de remates de escritorio Dutra. Miércoles primero de marzo, Asociación Rural de Tacuarembó, décimo séptimo remata no al Corridal. Viernes 3 de marzo, 19 horas, Sociedad Rural de Durazno se remata en Clásico de Verano de las Anitas. Sábado 4 de marzo, en Expo de Durazno, se remata el tercer evento nacional de la razaja Fille Down. Sábado 11 de marzo, se rematan 350 Corridal de Primera de Doña Elisa de la Rosa y San Gerardo de García Pintos. Durante todo el mes de febrero y marzo, consiga el Corridal de la Guaraa de Capurro. Best Value, la línea más completa en Latinoamérica de artículos para farretería. Cerraduras, candados, guantes, herramientas, cajas, linternas y muchas cosas más. Todos los productos con garantía de por vida. Confirmado, con Best Value, soluciono todo. Viernes 3 en Durazno, 13 remate conjunto. Merilín de Sanguinetti, Los Llanos, Santa Graciana, El Cardal y Santa María de Los Llanos. Los remata, Zambrano. ¡Vendo! Estancia Las Rosas, remata en Durazno. Merino y Paul Dorcet, viernes 3, remata. Zambrano. ¡Vendo! Zambullite todas las noches en la pantalla de TNU. Y en Papate de Verano. IPA en Verano. Lunes a Viernes a las 21. Seguimos con Agroinforme. Bien, cuando son las 7 de la mañana con 57 minutos estamos cerrando la información agropecuaria. Contarles que estamos trabajando en la realización de lo que dejó el décimo Encuentro Mari, que es el recorrido de Santa Catalina, concretamente en la localidad de Santa Catalina. Allí Luis y Gustavo Averastegui recibieron a, y todo el equipo en que hablar de Mari, recibió a más de mil personas y concretaron varios negocios. El director de la empresa de maquinaria precisó que la mayor satisfacción fue la fluidez que se realizaron de negocios, marcando la pauta que el país está comenzando a funcionar solamente, impulso que ha estado principalmente por la recuperación del sector lácteo. La actividad denominada Mixer Eficaces. Y contó con la presencia de autoridades agropecuarias, productores de todo el país y empresarios de la región, destacando la participación de varios grupos. Se realizaron diferentes demostraciones de maquinaria, donde se destacó el funcionamiento del mixer vertical M170 y el distribuidor de estiércol sólido. También contó con 7 estaciones experimentales, 5 dedicadas a la eficiencia de los emplentes. Y a 2 con el animal y la prevención de accidentes. Además se realizó una visita guiada a un freelo y a un tambo modelo. Bien, todo esto lo vamos a tener en ediciones posteriores. Mañana nuestro compañero Jonathan Santos estará en vivo, 7 y media de la mañana, para llevarles a ustedes toda la información. Son las 7 y 59, mucho calor, a cuidarse, que pasen ustedes muy bien, hasta mañana.